Poderlas publicar en una revista, de hecho es un honor, ¿no lo crees? Yo la verdad lo intenté una vez, pero me las rechazaron Bueno, pero esto es que tú estás bien pinche feo, güey Pero no era cualquier tipo de revista, güey, no Escuché Que era una revista con fotos que había subido al OnlyFans Y aparte las vendió en 500k A la vez, yo me ahogué Ah, bestia, me ahogué, güey Sí, y recuerden, no romper el corazón a la pulga ¡Ah, el corazón de la pulga! Güey, yo adoraba mucha lucha A la pulga le entró un momento de nostalgia cuando recuerdan el programa de la pulga ¡Ay, güey, bestia, me casi me muero, güey! Ok Y dice que va a tener una nueva sesión De fotos Con la cadena chompas ¡La cadena chompas! ¡Qué asco! Escuché que todo le rebota y que se le ve bien feo las... ¡Ah, no! Sí, a mí también ya me dio ñañas, güey, la verdad Cada vez que me acuerdo, no, me da ñañas, güey El Rey Bowser no sé qué tiene, la neta Para conseguir seguidores eso no vale la pena, oye Espérate, ¿fue la elección del Rey Bowser? ¡Vamos, eso es imposible! El maestro no puede ser, no puede ser, oye, no Imposible que esté haciendo eso, güey Bueno, ya, ya, mucho pedo, mucho pedo Mejor vámonos a trabajar que si no, ya saben, nos ponen una regañada y no me voy a poder comprar las donas, güey Si no, ¿qué hace, no? No hay frijoles, güey, ya me dijo el señor, por eso que no Ahí está el detalle, pues no había frijoles, güey Tengo que contar un secreto, pero no le digas a nadie, ¿ok? Yo me comí los frijoles, güey ¿Y sabes qué es lo raro? Que sabían a cactus ¿Cómo se hacen frijoles de cactus? No sean mamones Oh, Twink ¿Escuchaste frijoles de cactus? ¡Qué asco! ¿Eh? ¿Escuchaste eso? ¿Escuché a alguien hablar? Es la chomp Iba a quererse tomar fotos con nosotros Ya, déjense cosas, güey Oh, no Oh, princesa, ¿qué estás haciendo aquí? Lo siento, pero ya no hay frijoles Ya te enteraste, ¿verdad? Oh, no, güey ¿Y a dónde la llevan? ¡Oh, no! Oh, por Dios, ¿qué están haciendo? Gol de México, qué pedazo No, mamá Te lo juro que es un directo de Paper Mario Ay, güey Pichito Trajo de comida frijoles Chale, yo quería frijoles Y se quería mi reflexión No, muy jurni Ey, lo que sea que hayan pensado ustedes No es mi pedo, eh No es mi pedo El buzzer Anda viendo a Lonely Fans De Pich ¡Gordasco! Momento frijoles de la sierra No, miren, allá arriba hay un maxi revivir Sí, sí, lo vi Ay, por Dios Permiso, permiso Voy a tomar un poquito de sopita de U ¿Ya lo saben? Ay, sabía crotolamos Ah, Mario, muchas gracias por haberme visitado Y gracias por salvarme de ese viejo loco Y el pinche tlaxcalatlatatl Por cierto, yo puedo ma... ¡No! Sé de tus habilidades Las conozco perfectamente Bueno, pues mucho gusto conocer... ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Bueno, sí, pero resulta que el servicio... ¡Shh! Haz tu trabajo No lo hagas más difícil Bueno, lo que pasa es que... ¡Shh! ¡Oh! Se siente bien Ok, perdón Mario, subió la energía de estrella al nivel 2 Ahora podemos usar el lullaby O sea, tiempo rico Ok, no, ya Ok, ya, ya, ya Llámame cuando te sientas mal O aburrido Como tú quieras Yo te brindo mi poder Ya, ya, muchas gracias Muchas gracias El poder se da Ya me tiraron el más discusión ¡No! Más discusión Ok Es imposible no hacer eso Es imposible, güey El nombre Ah, pues bueno Ya conocimos a... A palabra indebida Que puede causar que nos bloqueen en Twitch Así se va a llamar Palabra indebida que nos pueden banear en Twitch Así se llama la estrella Se llama palabra indebida que nos pueden banear en Twitch Así que... Palabra indebida que nos puede banear en Twitch Ya nos puede brindar sus poderes Me gustaría sacar parte de los secretos de... Ahí está, ahí está, ahí está el que quería Este es uno de los que quiero Ahí estamos Tenemos un mushroom Bien Y ahora pegándole 10 veces Vamos a obtener Ahí está El super mushroom Y por último El que no tiene mucho sentido Pero igual lo voy a sacar Que son 100 veces Mientras tanto Vamos a platicar un ratito Chicos, ¿qué les está pareciendo esta serie? Ay, güey Perdón Ya llevamos 3 directos La verdad es que no va nada malo Pensé que a este punto Ya iba a tener como mínimo 2 game overs Pinche Nintendo Y sus nombres Por usar el poder de palabra indebida Que nos pueden banear Dice, quiero mirar Blaseando Tony, ¿tienes ganas de jugar Among Us con mods? Con mods Con mods De tu propio jefe Que nunca saldrá de un mod De Tony ¿Qué? Ah, bueno, gracias Supongo Me gusta Me está gustando la serie Dice Pristariz Eso es todo, compadre Dice Lobo Random No, eso no dice Lobo Random Lo que dice Lobo Random En realidad es Nintendo Necesitamos un nombre Para esta estrella El ejecutivo Que se levantó Todo inspirado Palabra indebida Que nos pueden banear en Twitch Hola, innombrable Toma tu huevada No voy a hacerte caso En todo lo que me digas Solo toma Calla Y dame Eso ¡Calla! No, Yoshi No lo pueden No, es el innombrable Está prohibido Decir su nombre Está prohibido Todos saben por qué Todos Todos los que somos Eh Eh ¿Cómo se dice? Patrones del patrón Todos los que somos Patrones del patrón Ay, güey Los que somos patrones Del patrón Saben por qué Eh Voy a sacar a Bombet Voy a sacar a Bombet Sí, me voy a llevar Esta última experiencia Y ya Powerbomb Y adiós Ahí está ¿Tú ni tienes ganas De hablar de Pokémon Ghost Sobre el Cider Que hoy capturas? Pues fíjate que Mientras ¿Quieren que le cuente la historia? Es una historia No Pues mira Iba caminando Por ahí Era un oso grande Y pola Ya, ya Mira Lo que pasa es que yo estaba Camino en comprar A mi Mi sopita Porque si no No la compré O sea No la preparé La compré Porque hacer esta sopita La sopita de U Muy difícil Entonces fui a comprarla Y lo que me dijeron No, pues espérate En lo que lo preparamos No, pues entonces Me puse a jugar Pokémon Go Y abrí el Pokémon Go Y había un Una Poképarada Y dije Oh, una Poképarada La voy a girar La giré Y este Y ya obtuve varios objetos Y en cuanto me salí de ahí Me salió el Cider Y fue como Oh, un Cider ¿Qué está haciendo aquí? La cosa es rara Y lo capturé No tiene nada especial Pero bueno Muchas gracias Por ese canjeo De sopita Solucita Ya regresé Estamos en el desierto Con un caballo Sin nombre Así es compadre No sé si estuviste En la pelea Del tracks Cacalón Pero ya hasta hicimos Lo de la Peach Ya hasta hicimos Lo de la introducción De la nueva estrella Así que pues Sí Sí, ya avanzamos bastante El jefe de Nintendo Llegó a su casa Y tenía ganas de Oh, por Dios Y de ahí salió El nombre de la estrella Mira Después de que Reggie Salió con su MyBuddy's Ready No lo dudo No lo dudo Tony, ya aceptaste Lo de Los regalos Del Pokémon Go Que te doy Aquí mi revolución Y ya los acepté Siempre los acepto Pero el vato No lo siento Y si es el ofendido Dice Yo dejé de jugar Pokémon Go Cuando vi que Campeaban Un gym En el parque Parecían cholos A la bestia En serio Hacen eso Yo Mira Yo dejé de jugar Pokémon Go Porque Se me hacía Muy complicado Hasta la fecha Se me hace muy complicado Llegar a conseguir Pokémon buenos Para los Gimnasios Las incursiones Y todo eso Muy difícil Oye Es muy Muy difícil Hay que dedicarle Demasiado tiempo Como cualquier otro juego De Nintendo Pero estamos hablando De que es un juego En donde tú tienes que salir A caminar Pues Por lo menos en ese tiempo Ahorita ya podemos estar En casa Pero el hecho De tener que estar Constantemente Fuera No me daba Y aparte En verano No dan ganas De salir En verano No dan ganas De salir A jugar Pokémon Go Así que Por eso Lo terminé dejando Porque básicamente Me estuve Cansando Eso ya lo leí Dice patrón Luigi Yo soy Luigi Ah bueno Disculpe Señor Luigi No era mi intención Molestarlo Que pase un buen día Si ve al Mario Dígale que pase por aquí Que le tengo una madriz Digo una sorpresilla Ok bueno Yo dejé de jugar Pokémon Go Cuando mi jefa Me lo negó Porque Porque lo que dicen Que te vas a morir Por jugar Pokémon Go Pero lo retomé En plena pandemia Del corona Miren Los padres tienen Un muy mal concepto Al igual que Los usuarios El juego No es motivo De secuestro El motivo De secuestro Es que los usuarios No se están fijando Por donde se van Ha habido accidentes ¿Por qué? Porque la gente No se fija Para donde va Ha habido secuestros ¿Por qué? Porque la gente No se fija En donde se está metiendo Piénselo tantito Imagínense Que un Un usuario Dice Tengo una Poképarada Aquí cerca Yo sé donde es Hemos ido Un chingo de veces No pasa nada Voy para allá Pero alguien le dice Oye En aquella Te consigues Tal objeto Y tal Pokémon Imposible conseguir En otro lado ¿Cómo sabes? Primero que nada ¿Cómo sabes? Ah porque Yo sé Yo vengo de ahí Yo vengo de ahí Y te lo muestro No ya te lo muestro Aquí chico ¿Sabes de qué otra forma Lo puedo conseguir? Yéndome para otro lado ¿Por qué te tienes Que ir a un lado En específico Siendo que hay Muchos repartidos Por toda la ciudad Por todo el planeta ¿Por qué te vas a ir A uno en específico? Por favor Conciencia Gente Un saludo Un saludo para PokeKirby Compadre Bienvenido al directo Dice Hola buenas ¿Cuánto tiempo? Sí oye ¿Cuánto tiempo? Ya hace mucho que no Lo vimos por acá Hola hermano perdido Dice Kirby Dice el lobo random Mi mamá Otra vez jugando Esos videojuegos violentos Yo cuando migré ninja De Stardew Valley Vi una publicación Parecida En Twitter De que Las noticias están diciendo Todavía De que Los juegos Se hacen violentos Y todo eso No y no se imaginan Cuando riego mis plantas En Animal Crossing Ay ya hablé con él Ok bueno Pierdete Me da un chingo de risa Eso es como de Sí yo también No tienen ni idea No hombre Si creen que la gente Se pone violenta Cuando riega las plantas No hombre güey Cuando compro ropa En Animal Pucha loco No hombre Un charcototototototototete De sangre No hombre Horrible güey Parece escena del crimen Andaba jugando Paper Mario The Thousand Year's Door Dice Porque quiero Oh Qué buena Qué buena Qué buena Y qué tal Ya lo acabaste Yo me tardé Más de 7 meses En solo conseguir El nivel 30 En Pokémon GO Yo soy nivel ¿Qué nivel soy? Ni me acuerdo ¿Qué nivel soy? De Pokémon A ver Creo que soy 28 29 Ay ya lo mencionó A ver Antes de irme Mercancía Que hay